Dice, si el seno de un ángulo es 0,42, entonces el coseno mide tanto y la tangente tanto. Para sacar el coseno y la tangente voy a usar dos fórmulas que eran que el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa siempre es 1. Es 1, es 1, es 1, es 1. Y que lo es 1, para eso estoy explicando. Y la tangente es el seno partido del coseno. Hay profes que resumen esta fórmula para que sea más fácil para los alumnos. Me voy a poner seno cuadrado, ponen s cuadrado más c cuadrado igual a 1 y t igual a s partido de 1. Es 1. Entonces, lo que yo sé es el seno. Entonces, sustituyo el seno aquí y saco el coseno. Me quedaría 0,42 al cuadrado más el coseno al cuadrado, es 1. A ver, vamos a poner 0,42 al cuadrado. 0,1764 más c cuadrado igual a 2. Paso restante. El 0,1764 y 1 menos 0,1764 es 0,82 al 36. Y se sería la raíz de 0,36 que es 0,9075. Y la tangente es el seno partido del coseno. El seno es 0,42 partido del coseno, que es 0,9075. 0,4628. Pues sí, da eso. Sí que eso también, ¿verdad?